Este miércoles en el Parque de los Príncipes se va a llevar a cabo uno de los partidos más esperados de los cuartos de final de la UEFA Champions League. El Paris Saint-Germain y Kylian Mbappé, Luis Enrique, Dembélé y compañía recibiendo a Xavi y al FC Barcelona. Aunque para los hinchas del Paris Saint-Germain esto parece más un comunicado o una guerra más que un partido de fútbol después del comunicado que han enviado. Hay que tratar a este vil Barcelona como si estuviese llegando a un campo enemigo tantas veces favorecido por el arbitraje que deben sentirse en territorio hostil. Uno se puede imaginar, esperemos que no pase, pero uno se puede llegar a imaginar lo peor. Y puede ser hasta lo peor también para el FC Barcelona porque enfrente tendrán a un equipo mejorando sus formas y entusiasmado, motivado. Por lo que podemos leer de lo que ha dicho Kylian Mbappé antes de este partido. Un partido que es, como lo ha dicho, el delantero todavía del Paris Saint-Germain, que parece ya cedido del Real Madrid. Es el momento de grandes jugadores. Estoy listo y como siempre no me voy a esconder. La dinámica que tenemos seguro que vamos a darlo todo. Luego el resultado está en manos de Dios. Cuánta verdad ha dicho. Es que no se esconde, Richard, y no se ha escondido Kylian Mbappé. Por eso no le pueden reclamar. Le podrán reclamar por esconderse para marcar, por no bajar a la mitad de la cancha, por discutir incluso con cámaras y ante todo el público, con su técnico, pero que se esconde en Champions. Eso no es verdad. No, y definitivamente Kylian Mbappé ha ido en ese camino de ser el protagonista del Paris Saint-Germain en la UEFA Champions League. No solamente cuando le toca enfrentar a Barcelona, como lo hizo frente al Real Madrid, como lo hace en cada escenario que se le planta, como lo hizo frente a la Real Sociedad también. Tiene esa capacidad y ese apetito que no se termina de acabar. Lo que sí va más allá de Mbappé en lo especial para este partido, porque después de aquella remontada para unos y polémico y atraco arbitraje de otros, aquel 6-1 en el cual en 2017, cuando precisamente Luis Enrique era técnico del Barcelona, recordemos que ese partido, el técnico asturiano era el que dirigía al FC Barcelona. Para el público parisino, las series contra el Barcelona son algo diferentes. Son partidos a muerte y creo que así lo entiende también Kylian Mbappé. No se esconde, ciertamente, pero esta es la clase de partido en la que Mbappé quiere aparecer más. Quiere aparecer mucho más ante Barcelona. Obviamente, aunque Mbappé no fue protagonista de aquel 2017, donde sí estaban jugadores como Cavani, como Di María, pero él también recoge el sentir del fanático parisino. Bueno, ¿hay realidad en eso, Alex, de pensar que este Paris Saint-Germain está mejorando? Sí, está mejorando, se está ajustando, se está calibrando para competir. O sea, el Paris Saint-Germain de principio de temporada, lo que intentaba Luis Enrique me recordaba más a lo que hacía en la selección española, más intentar hacer un grupo, intentar implantar su estilo y tal. En las últimas jornadas, y esto lo hablamos la semana pasada, detecto que Luis Enrique estaba volviendo al modo Barça. Es decir, al modo de sacrificar su idea de juego más colectiva a costa de sacar todo el juego posible de Kylian Mbappé. Le está dando carta blanca para que no defienda, lo ha vuelto a colocar en su banda izquierda para que se encuentre mucho más cómodo después de esa fase en la que lo utilizaba de delantero centro. Entonces, yo creo que Luis Enrique está modulando, se está volviendo más al estilo del Barça del triplete de 2015, que es depender más de las individualidades, en este caso de la individualidad que es Kylian Mbappé, a costa de que el resto del equipo tenga que trabajar un poquito más todo lo que no trabaja él. Entonces, ese es el pequeño cambio y creo que contra el Barça lo vamos a ver así. Hay un par de cositas que tiene que decidir, hay un par de decisiones que tiene que tomar Luis Enrique que son clave. ¿Quién juega en el lateral derecho? Porque no está Hakimi, que está sancionado. Y eso dicen en Francia que puede colocar a Saire Meri ahí para cerrar la banda derecha y eso que eso le permitiría hacer el doble rol después tenerlo como centrocampista. Y luego la otra opción sería Marquinhos de lateral, que tampoco lo veo demasiado. Y la otra decisión que tiene que tomar es quien acompaña a Dembélé y a Mbappé. Dembélé seguramente lo veremos jugar en esa posición de falso 9 o de punta de rombo y vamos a ver qué es lo que elige la derecha. Si elige a Barcola, si elige a Colombo-Ani o si mete a Gonçalo Ramos de delantero centro y deja la banda derecha desguardada. Entonces, depende de esas pequeñas decisiones, pero hay un pequeño matiz. El PSG del principio de temporada intentaba jugar como la selección española de Luis Enrique. El PSG de ahora intenta jugar más como el Barça del triplete. Menos posesión, más verticalidad. Suspendido Jami. Lesionado en ese partido contra el Clermont. Nordi Mukiele. El Paris Saint-Germain juega de local en ese ambiente hostil que han creado, construido y que seguramente no necesitaba de ninguna llamada pública para crearse de esa manera a menos que hubiesen aficionados con poca memoria. Porque si han sufrido Héctor en Champions League ante un equipo en particular, ha sido ante el Barcelona. Y la Champions League la tienen clavada entre ceja y ceja. Van por eso. Es una obligación, de verdad. Y esto les puede poner mayor presión y puede ser contraproducente para ellos. Sí, y sobre todo porque es la última oportunidad, es el último baile de Kylian Mbappé buscando el título de la Champions, que es la gran asignatura pendiente del Paris Saint-Germain, de los dueños que le han apostado todo, le han puesto todo el dinero del mundo para ser campeones de la Champions. Y bien la liga francesa les ha quedado chica, la Champions siempre les ha quedado grande. Y el haber llegado a una sola final y no haberla ganado y ahora tratar de llegar a otra ya con el proyecto Mbappé encabezando como buque insignia el proyecto de la directiva. Y si no lo logran ahora, tal vez ya no será nunca con Mbappé porque Mbappé se va seguramente al final de la temporada. Ya los jeques le trajeron a Messi en su momento. Bueno, primero llegó Neymar junto con Mbappé, que Mbappé no era el gran proyecto, digo, era el gran proyecto, pero no era la gran realidad como era en ese momento Neymar. Llegan los dos, va creciendo uno, el otro va decreciendo. Luego viene Messi a fortalecer el proyecto tratando de ser campeones de Champions, se quedan cortos otra vez. Y esta es la última llamada para Mbappé y para el proyecto con él. Si no aterrizan en esto, si no ganan la Champions ahora, ya será muy difícil en el futuro que lo consigan. Pero bueno, siempre queda la sensación de que el rival más incómodo que le pudo haber tocado en los cuartos era el Barcelona, por todo el antecedente y por toda esta supremacía que ha mostrado. Y sobre todo por aquel partido del 6-1 que contra todos los pronósticos nadie pensábamos que podía ser, tenía que ser 5-0. Y como le hicieron un gol, tenía que ser 6-1. Y lo hizo el sexto gol. Entonces, aquella mancha la tiene muy clavada el equipo de París. Y obviamente, pues lógicamente, si lo tienen los jugadores, lo tiene la directiva, lo tiene el plantel, pues no lo tendrá la afición. Imagínate de qué tamaño será el horror de los aficionados que vieron como aquel partido casi imposible. El Barcelona se lo sacó de la manga con Luis Enrique en la banca, justamente en la banca contraria de la que está hoy. Así que yo creo que este ambiente crispado que está ahorita, en parte tiene que ver con los antecedentes. Y no había necesidad de calentar para nada el ambiente. Ya estaba de por sí calientito el antecedente inmediato entre estos dos rivales. Pero sí, para Mbappé, no se puede esconder menos hoy. Se puede esconder porque es la última llamada para él, más que para el equipo, porque el equipo seguirá compitiendo, a lo mejor con más o menos posibilidades, pero Mbappé ya se va. Y siempre le va a quedar a él como una asignatura pendiente que en estas grandes ocasiones de Champions no le alcanzó. Y no lo va a esconder Luis Enrique, aunque haya sido esa la tónica. Richard en los últimos partidos en la Liga Francesa ha dejado en el camino o no lo pone como titular o lo saca antes de tiempo a Kylian Mbappé. Ahora, bueno, no se va a pegar un balazo en el pie, ¿no? Al final del día lo va a colocar, pero no parece la mejor gestión para llevar adelante el cierre de una temporada de alguien que algo de huella ha dejado en el Paris Saint-Germain. Sí, parece más bien una disputa o un pulso por liderazgo dentro de lo que va a ser la nueva estructura del Paris Saint-Germain. Si quieres ir acostumbrando al equipo a que juegue sin Mbappé, bueno, para eso tienes la pretemporada y no en la temporada, lo cual habla que hay algo detrás, que no es un tema, sino no es un tema que tenga que ver con ir entendiendo que el equipo va a jugar diferente porque Mbappé no va a estar la próxima temporada, es un tema de disputa de algo, es un tema de presión por aceptar alguna oferta del club o es un tema del nuevo liderazgo que va a empezar a implantar en el Paris Saint-Germain una vez que Mbappé se va, si es que realmente se termina de ir dentro de la institución. A mí me parece que es algo que lo maneja Luis Enrique a su modo, pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que si tú tienes a un jugador como Kylian Mbappé, pues aprovechalo, tenlo de titular tanto en Liga como en Copa y en Champions porque es tu mejor jugador más allá que el discurso sea otro puertas afuera pero la necesidad es completamente diferente. Eso no aplica obviamente cuando tienes un partido de Liga de Campeones de Europa y te vas a enfrentar al FC Barcelona y aquí tiene que mostrarse el Luis Enrique que cuenta con el raciocinio como para que en su equipo esté titular Kylian Mbappé porque es su mejor hombre y eso es lo que vamos a tener. Un Mbappé que va a ser titular y que seguramente va a hacer todo lo posible por ser figura como lo ha venido siendo en cada uno de los partidos que ha jugado de Champions. No es extraño encontrarnos que en este tipo de partidos cuando se cruzan dos transoceánicos como lo son estos dos equipos de un lado u otro y sobre todo siendo ciudades tan fuertes desde lo deportivamente mediático Alex nos encontremos con rumores como este el de Gabi y el interés que presuntamente tendría serio interés el Paris Saint-Germain por llevárselo a sus filas ¿lo debemos considerar dentro de la órbita de estos rumores que surgen porque se cruzan dos equipos involucrados en un partista o lo dejamos ahí? Es eso que dices y es también la larga historia de desamor de odio que tienen el Barça y el Paris Saint-Germain no solamente Gabi el otro día también se filtraba en la prensa que el Paris Saint-Germain estaría interesado en Héctor Ford el lateral izquierdo del filial bueno que es diestro pero ya sabes que en el Barça ha jugado más de un partido del lateral izquierdo que estaría según los rumores que no me los creo dispuesta a pagar 30 millones de euros por el chico entonces es normal que en París siempre tienen al Barça entre ceja y ceja después de lo que pasó con Berratti después de lo que pasó el traspaso de Neymar o la la fuga de Neymar llámale como quieras pero a ver se tiene que leer dentro de este contexto de nos vamos a enfrentar a ellos es lo mismo que siempre pasa cuando hay un rival del Madrid que siempre en marca saca que lo tienen ahí atado para el 2025 cosas así esto forma parte del juego psicológico para meter más presión al partido pero bueno lo mejor es que Gabi no está jugando del Barça yo tengo mucha curiosidad por ver qué elecciones decíamos antes que las elecciones de Luis Enrique Xavi también tiene muchas elecciones que tomar cómo frenas a Mbappé le metes a Araujo o sigues jugando con Koundé de lateral derecho qué otros centrales eliges porque no te caben Koundé Araujo Kubarsí e Íñigo Martínez uno de ellos va a tener que salir y claro lo más fácil es quitar a Kubarsí pero claro Kubarsí le está dando una salida de balón tremenda al Barça pero si lo colocas con Araujo y con Koundé lo tienes que hacer jugar a perfil cambiado en la perfil izquierdo pierdes al único central zurdo esas decisiones esa y la de Frenkie de Jong y Fermín que por el bien del Barça que Xavi no utilice a Frenkie de Jong y siga poniendo a Fermín porque va a necesitar la energía del canterano que es lo más parecido precisamente que hay en el Barça a Gabi al que no está la energía en la presión y la energía en los desmarques en los movimientos sin balón si Xavi tira de jerarquía y tira de lo más fácil que es reintroducir a De Jong a cambio de cargarse a Fermín yo creo que va a cometer un error enorme Hay muchos futbolistas además Héctor y cerro con usted muchos futbolistas apercibidos en el Fútbol Club Barcelona pensando el partido que debe jugar en el Parque de los Príncipes detener la velocidad el traslado rápido desde la mitad de la cancha las posesiones no van a ser largas en el Paris Saint-Germain obligará a la llegada irregularmente tardía hay más que una preocupación en el equipo de Xavi ahí está la preocupación del momento y la que le invita a uno a creer que lo que quieren también es salir vivos de ahí y con efectivos para poder hacerlo Sí primero salir vivos que el equipo trate de sacar un resultado que le convenga y ya después el saldo final porque pues también si algún ha percibido hay una jugada donde corra peligro su marco y tenga que emplear un arma ilegítima que le merezca una tarjeta amarilla pues seguramente lo tendrá que hacer en aras de evitar que el equipo sufra el daño de un gol ¿no? por ejemplo entonces más que sí también hay que cuidar eso por supuesto pero normalmente el partido te va exigiendo y si es una jugada en la que no hay otro remedio seguramente lo tendrá que hacer cualquiera de los apercibidos que estén en el campo tiene que primero pensar en el equipo más que en el partido de vuelta en este partido sacarlo adelante y el Barcelona pareciera que la tónica es cuando vas de visita no perder y en casa rematar el partido de vuelta entonces esa sí sigue siendo la lógica Xavi digamos en este partido buscará que no le haga daño o el daño mínimo que le haga el París para en la vuelta en una semana tratar de enmendar lo que se ha hecho mal y tratar de resolver la serie a favor del equipo entonces hay cosas pendientes el hecho de que no le hagan gol por ejemplo tendría que ser una tarea titánica pero como base para intentar hacer algún gol en alguna oportunidad que se presente pero básicamente si mantienes tu arco en cero es una gran posibilidad de sacar el resultado ideal que quieres pero también el potencial que tiene ofensivo Colomani Mbappé Gonzalo Ramos en fin los que elija Luis Enrique te darían un margen muy pequeño de decir no te va a hacer gol te puede hacer gol en cualquier momento este equipo pero la cuestión es que el daño sea menor en la medida de que el Barcelona se comporte con una serie en la que hay que ser muy intensos cometer el mínimo de errores y yo creo que el equipo de Xavi va por eso va por sacar un buen resultado de visita y tratar de rematar tomen nota de los futbolistas que el miércoles estarían perdiendo el partido de vuelta en Mondrix que ven tarjeta amarilla en el parque de los príncipes Christensen De Jong Laminyamal Ferran Joao Félix Araujo y este nombre lo dejo hasta el final para que lo escuchen los parisinos de repente no les da tanto miedo Sergi Roberto que está a punto de renovar oye que es el que les metió el sexto es el que les metió el sexto acá no pasan las cosas porque les trae recuerdos